Dusty, no seas ridículo. ¿Quién no se quedaría impresionado contigo? Venga ya. ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué hombre parece fallado del peón de Giraltar! Esto va a sonar raro, Dusty, pero es un bellezón. Me muero por ser su amigo. ¡Madre del amor hermoso! ¡Dusty! Hola, papá. ¿Qué tal el vuelo? No ha estado mal. He tardado 20 minutos en llegar a la puerta. Menudo cuello de botella que tenéis aquí, ¿eh? Ah, siento que... que nuestro aeropuerto no esté a tu nivel, ¿eh? Uy, lo siento. No sabía que habías diseñado. Este aeropuerto habría sido más delicado. Tendré que mudarme a otra ciudad con un aeropuerto mejor. Así no tendrás tanta espera cuando aparezcas cada cinco años o más. El mismo picajoso de siempre. Me encanta. Aquí tienes, muchacho. ¿Por qué no vas a por el coche y te esperamos en la acera? Enseguida, señor. Digo, no. Lo siento. No soy el chófer. No, soy Brad. ¿El padrastro? Es el marido de Sara. ¿Y qué hace contigo? ¡Papá! El del jersey rojo se lo pone para que pueda verle entre la gente. ¡Papá! ¡Es mi padre! ¡Papá! ¡Papá! ¡He hecho un cartel! ¡Papá! 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 ¿Este tío cría a tus hijos la mitad del tiempo? No ve a su padre desde hace mucho tiempo. No te veo desde acción de gracias, pero parecen siglos. ¡Siglos! ¡Papá! Dos semanas. Nosotros llevamos años sin vernos. ¿Qué hacemos? ¿Quieres que me baje los pantalones? ¡Eh! ¿Y mamá? ¿No te ha mandado un mensaje? El tío Arnie ha cogido un herpes muy malo. ¡Oh, no! ¡Sí! Mamá se ha quedado a cuidar de él. Vale. Pero, eh, ¿me tienes a mí? ¡Te tengo a ti! ¡Te tengo a ti! ¡Nos lo vamos a pasar genial! ¡Uy! ¡Dusty! ¡Hola, Don! ¡Musculitos! ¡Ven aquí! Estoy griposo. Aléjate. ¡Don! ¡Oye, Dusty! Brad me ha contado lo de la Navidad juntos que vamos a hacer. Los dos sois unos maravillosos y progresistas, Copapás. ¿Copapás? Uy, lo siento. Señor Meiron, este es mi padre, Don Whittaker. Es un auténtico placer, capitán. Pilotaste el transbordador espacial Atlantis en el 92 y dirigiste el Endeavor en tres misiones en el 94. Toma, lleva esto. Gracias, Dusty. Oye, Kurt. ¿Has conocido a alguien interesante en tu vuelo? He conocido un whisky y una almohada. ¿Sabes? Yo siempre escojo los vuelos que tienen más escalas para... Bueno, ya sabes, para charlar con la mayor cantidad de gente posible. Oh, eres un pirado. Es bueno saberlo. ¡Exacto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!